Vamos a cotillear una tienda especializada en arreglos para el cabello. Normalmente los asociamos a las bodas o a los eventos de gala, pero estoy segura de que en cuanto los veáis, más de una osada se va a atrever a lucirlos en su vida cotidiana o en una fiesta. Quiero que conozcáis los tocados de Mimoki, tocados de gracia, diría yo. Date un capricho. Ana María, ¿sabemos utilizar bien los tocados en este país? ¿O nos los ponemos de cualquier manera? Bueno, yo he visto a gente que se lleva un tocado y luego me manda la foto y lo lleva del revés. Aquí hay que dar bastantes consejos para ver cómo se ponen y todo, porque no es tan intuitivo a veces ponerse un tocado, no estamos tan acostumbrados. Veo que en la tienda también habéis introducido el textil, la ropa. Es la parte multimarca, nosotros diseñamos los tocados y luego hago una selección de ropa que a mí me gustaría, son prendas especiales, muchas son para boda, pero luego hay otras pues, bueno, las que me gustaría a mí tener en mi armario, pues como prendas especiales. Y volviendo al tema de los tocados, ¿los tocados tú crees que son para eventos nada más, para fiestas o también se pueden introducir en el día a día? Bueno, la idea es que la gente lleve un tocado cuando quiera, que no sea la ocasión la que te lo imponga, sino que cada uno elija cuándo lleva el tocado. Eso sí, hay que saber cuáles son apropiados para algunos eventos y cuáles no, pero la idea es al revés, que hay un tocado para cada uno y para el momento que quiera. ¿Y es un capricho muy caro? Bueno, depende, los materiales es verdad que son caros y que la elaboración artesanal, pues al final, bueno, hace que el tocado pues sea un artículo caro, pero bueno, nosotros los hacemos a medida y también los alquilamos. ¡Ah, esto es muy buena idea! Sí, y el alquiler, la verdad que la gente lo ha cogido con unas ganas y luego por la que quiere el suyo, pues se lo hace a medida. ¿Y de qué rango de precios estamos hablando? Del alquiler, los nuestros rondan entre 45 y 70 euros y esos tocados, por ejemplo, si te los hicieras a medida, rondarían entre 150 y 300. Pues, ¿qué te parece si vemos unas propuestas? ¡Vamos allá! Pues mira, yo te propongo, por ejemplo, esta camisa que te la podías poner de diario con vaqueros pues para ir a comer con amigas o para ir de shopping y lo podrías combinar con este tocado turbante que queda aquí en alto, que es en diadema, que es además muy cómodo de poner. Mira, este va en diadema. ¡Buenísimo! Y luego, pues eso, con vaqueros o con pantalón negro, con botines, con bailarinas. Y mira, con esta misma camisa, por ejemplo, que si te la has puesto por la mañana con ese tocado y luego por la noche tienes una fiesta o un cóctel y te pones con una falda tubo negra o con un pantalón así más de smoking lo podrías combinar con un tocado más subido, en negros, un poco joya, con dorados. ¡Muchito! Y esto con negro, pues ya, te lo sube un montón y es la misma camisa, un look muy parecido, pero con el tocado te cambia del todo. Chino, 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 fino, 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 fino. ¿Otro look? ¿Cuál podría ser? Pues mira, si tuviéramos una boda en el campo de tarde, te quería proponer este tocado. ¡Qué bonito, por favor! Sí, con colores así muy campestres, verdes secos, pero un toque dorado para por la tarde. Y con estos vestidos maravillosos de seda, largos, que son muy sencillos, pero tienen el toque dorado. Fantástico, y además también muy fuera de la idea que uno tiene del tocado, muy recargado, muy vestido, ¿no? Sí, también como del vestido, o sea, también hay que saber, siempre hacer como un equilibrio, o sea, si el vestido es muy sencillo, pues siempre te puedes, bueno, pues arriesgar más con los volúmenes y al revés. Este vestido, Ana María, ya es bastante más complejo, porque ya tiene pedrería. ¿Con qué lo combinaríamos? Pues mira, este vestido, que sería así más apropiado para una boda de noche o para una fiesta, y bueno, eso pues como dices, está lleno de brillos y además muy cerca de la cara. La idea sería acompañarlo con un adorno que, bueno, pues que deje la cara despejada, que no añade más brillos, y bueno, pues que más que acompañe al vestido y no le quite importancia. Entonces, bueno, ya había pensado en esta diadema, que en realidad es como un toque así más romántico. Bueno, impresionante. Como las fórmulas. Impresionante.